O sea, todas me dicen, ¡Qué guapo está tu hermano! ¡Cuñada! 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 Pero nadie viene aquí a mi casa a tocarme la puerta, a decirme, ¡Vengo a robarme a tu hermano! ¡Me voy a casar con él! ¡Me lo voy a llevar lejos! O sea, checo su cuarto y ahí está, checo la sala y ahí está, checo la cocina y ahí está, ¡regándome la vida! Así que no les queda decirme, ¡Cuñada!